FUNKIN CRANZO Hay escopeta Joiner Joiner El páncreas Estoy viejo Y me duele el páncreas Y tambien me duele el escopetazo que le acabo de meter Esa arma es una metralleta Tiene 160 balas La mierda Otra vez la metralleta Esa metralleta tiene muchas balas Que es laguero? Que es eso? Que es eso? No O tal vez este leyendo mal Tal vez este leyendo mal Me voy a poner las gafas Se siente que lo rompan Que que? Que se siente que lo que? Que lo rompan Que mierda esta hablando este? Aqui estoy comentando Con dolor de páncreas pero no pasa nada Ay mi páncreas Ay Ay No Ay El páncreas El páncreas Te la meti Joiner What? Ya no es Leo Leo no te quiero No eres Joiner Ya valiste pan Prostituta Secretaria Ven secretaria Tráiganme Tráiganme Un cafecito Secretaria Tráiganme un cafecito Si Secretaria De hoy Vamos 4-3 Voy de ultimo no he matado ninguna vez Esto que es? Esto que es? Este idiota matame amigo Lo mataste? Asesino Asesino Es con mac asesino 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 Marihuana Una planta de marihuana Mira lo que me encontre Una planta de marihuana Mira lo que me encontre Una planta de marihuana Si Tengo una inyección de marihuana Esta buena Esta buena WI Es el efecto del WI Efectos secundarios por la traba que me metí WI El baile de la marihuana Mirenme soy Tarzán Mirenme Efectos secundarios por la traba que me metí WI Antes de irme Un saludito A Alberto Llanos Ahora si Espero les haya gustado este video Si así Compártanlo Suscríbanse Si no lo están suscritos Le denle like Y también comenten si también quieren que los salude Jijiji Ay mierda mi pancreas Un saludo Un saludo Un saludo